¿Cuál es la diferencia entre un infarto cerebral? ¿Cuál es la diferencia entre un infarto cerebral cerebral? La importancia y la gran importancia de transmitir esta información a través de tu programa es que el 80% de las embolias, también llamadas embolias, infarto cerebral o ictus isquémico, ¿no? Ya nos tenemos que ir familiarizando con la nueva nomenclatura. La importancia entre un infarto cerebral es que el 80% de los infartos cerebrales se pueden prevenir, es decir, el 80% de las embolias. ¿Qué es un evento vascular cerebral isquémico? Que es el que vamos a hablar. Es la oclusión, está causado por una oclusión de alguna de las arterias principales que llegan a irrigar alguna parte específica del cerebro. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué decimos que el 80% se pueden prevenir y cuál es la importancia de transmitir esta información? Primero, porque nuestro país es la segunda causa de muerte, como ya lo comentaron en la introducción, y es la primera causa de incapacidad, de cualquier discapacidad, de la habla, de la capacidad para entender, para comprender, para moverse, para caminar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento de que el 80% de estos se pueden prevenir, realmente, bueno, pues es una maravilla saber este conocimiento y esta parte médica que tenemos que conocer a nivel poblacional. Uno, porque evidentemente, bueno, es importante porque somos un país en vías de desarrollo y no todos tenemos la capacidad para contar con medicina, ¿no? No todos los hospitales tenemos una resonancia magnética y lo importante de esto es que hacer medicina preventiva y no curativa en nuestro país, porque también la cuestión anímica posterior de un familiar, no sé si han vivido la gran parte de las personas. Sí. Un familiar con esta enfermedad, bueno, es devastador anímicamente, ¿no? Económicamente, o sea, en todos los aspectos. Entonces, hay que hacer medicina preventiva y no curativa. Ahora, vamos a hablar de cuáles son los factores de riesgo, porque el 80% de estos, de las embolias, se pueden prevenir. La primera causa es, ahí tenemos factores modificables y los factores no modificables. Fíjate, 9 de cada 10 embolias son causados por factores modificables. Es por esta razón que nosotros sí podemos prevenir un infarto cerebral en el 80%. La primera causa es la hipertensión arterial. La segunda causa es la diabetes. Nuestro país, México, es, como sabemos, a nivel mundial, pues somos el primer país con diabetes y obesidad, ¿no? Sí. La obesidad es otro factor de riesgo importante modificable para prevenir o para que se vayan formando estas placas. Ahora vamos a hablar de la fisiopatogenia, pero primero los factores. Entonces, es la hipertensión, la primera causa, la diabetes, obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, es otra causa muy importante, droga y el sedentarismo. Y lo que comemos, ¿no? La dieta, la dieta, evidentemente, altas en grasas, en carbohidratos. Influye. Influye completamente la dieta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que pasa con todos estos factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, drogas y demás, ¿no? Que en las placas, en las arterias del cuerpo se van haciendo tortuosas con la edad, ¿no? Se van, la elasticidad de las capas de las arterias se van modificando y ahí se van poniendo, ¿no? Se van colocando placas de colesterol y o de calcio. Esto quiere decir que después el infarto cerebral, alguna de estas placas que generalmente se encuentran en las arterias carótidas, que son las arterias que tenemos en el cuello, que están al lado de la tráquea, ¿no? En el parque. Este, se rompen, se fragmentan y esto se va directamente hacia alguna arteria específica del encéfalo, del cerebro y al tapar, al ocluir, que no deja pasar la sangre, pues evidentemente hay un infarto. El infarto es la falta de riesgo sanguíneo en un área específica del encéfalo y dependiendo de la arteria a la que esté afectando, de que haya ocluido el vaso, va a ser las manifestaciones clínicas.